Saludos, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Pitín Mencina. Señores, la Victoria cumple mañana 70 años de fundada, ya que fue fundada el 16 de agosto del año 1952, y el doctor Le Paya y yo, mañana pensamos en estar comentando algo con referente al penal de la Victoria. Pero hoy también le vamos a dar un corto de adelanto con referente a la fundación del penal de la Victoria y de los presos también que estuvieron allí dentro. Por eso, sabemos de que los presos que, o sea, la Victoria fue diseñada específicamente más para presos políticos que otras cosas, y sabemos que allí también muchos presos fueron objeto de tortura. Muchas personas que tal vez no fueron políticos tampoco y también fueron sometidos como presos políticos. Todo eso nosotros lo sabemos. Así como también muchos luchadores que hubieron dentro del penal, como Willy Willy, el mismo Perao, Marseguín Lurique Adame. Se puede hablar también del Vanilejo. tuvo también un sin número de personajes que fueron grandes luchadores. Eso fue antes que nosotros estuviésemos en el penal de la Victoria. Y son personas que en verdad dejaron su historia y lucharon también por el bienestar del penal de la Victoria. Porque muchas veces nada más se habla de los controles y que fulano controló y que fulano hizo tal cosa o que fulano abusó. Pero no se habla mucho de la lucha que también se libró dentro del penal. Y en verdad, dentro del penal de la Victoria, se libraron un sinnúmero de luchas para poder lograr un sinnúmero de cosas las cuales hoy otra vez vuelven y despojan a los reclusos de todos esos logros que nosotros logramos con el paso del tiempo. Digo nosotros porque yo también me incluyo en la lucha porque también fui un luchador dentro del penal. Hubieron motines, presos muertos, avaliados, presos guardados en fris, en nevera, para que la policía no se los llevara y después dijera que fueron los presos que los mataron, sino que muchas veces se preservaron para entonces demostrarle a la sociedad por medio de la prensa de que no fueron muertos por la policía, digo por los presos y no por la policía, por todos los atropellos que habían dentro del penal. Y en base a toda esa lucha se lograron un sinnúmero de cosas, como por ejemplo la visita, primero dos veces a la semana, visitas conyugales y un sinnúmero de cosas más, la cual el preso era privado de todas ellas. Se logró tener su play, jugar en el play, su cancha de baquebol, todas esas cosas fueron logros a través de lucha. Me acuerdo yo también que el mismo mayo, en una ocasión, se hizo una rueda de prensa también a favor también del sistema carcelario, a favor también de los presos, con el propósito también de lograr un sinnúmero de cosas que también se lograron dentro del penal. Se perdieron mucha vida en lucha dentro del penal de la victoria, que no fue por lucha de control, usted me entiende, ni porque tampoco un enemigo los mató, sino más bien luchando siempre por un beneficio del mismo preso, ya que verdaderamente el penal de la victoria, el recluso estaba bien soyuzgado, pero se lograron un sinnúmero de cosas y en verdad, hoy día, para lo que yo veo, o según tengo entendido, todas esas cosas volvieron otra vez hacia atrás. pero hoy por hoy, el mejor logro que queremos tener de parte del Estado es que puede establecer el instituto tecnológico y yo sé que si no lo va a hacer este gobierno, algún gobierno que venga lo va a hacer. Un instituto tecnológico a favor de los reclusos para que ellos puedan formar dentro de la prisión. Eso es algo muy importante. Por eso siempre estoy abogando con referencia a eso, porque entendemos la importancia que puede tener un instituto dentro de la prisión el logro que puede haber los presos que van a ser transformados a través de ese instituto. Siempre estaremos hablando de eso y estaremos luchando con el propósito de que un día alguien escuche nuestra voz y se decida entonces a establecer esos institutos tecnológicos dentro de las prisiones. Entonces se darán cuenta que verdaderamente valía la pena estar luchando de la manera que lo estamos haciendo ya que ellos van a ver resultados a través de la transformación de muchos reclusos que saldrán con su mente diferente y con propósito de ser diferentes cuando salgan de la prisión. Todo eso lo queremos y sabemos que va a ser así ya que tenemos el conocimiento pleno de lo que estamos hablando porque para decirme estuvimos dentro de la prisión. Lo voy a dejar hasta ahí porque simplemente le quería dar el anuncio mañana el doctor Espaya y yo estaremos exponiendo con más detalle y con más claridad cada punto para que también usted se pueda también nutrir se pueda orientar de un sinnúmero de cosas que pasaron dentro del penal de la victoria. Sí, porque muchas veces hablamos de que fulano controló y que yo controlé que yo fui el fuerte o que etcétera. Pero hay que hablar también de los logros de la lucha de la pérdida también que hubo dentro del penal en medio de batalla con el propósito de lograr ciertas cosas a favor de los recluses. De todo eso vamos a hablar. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos.